En la mañana De internet oficial Nos cuente un poco más Acerca de su trayectoria Roberto Prado Ha trabajado con Danilo Montero Coalo Zamorano David Scarpetta Harold Guerra Alex Campos Y Daniel Calvetti Ha participado en producciones ganadoras De varios reconocimientos Como los álbumes Alegría Y el vigésimo quinto concierto Conmemorativo de Marcos Guit Que fueron premiados en el año 2007 y 2012 Con Latin Grammy En la categoría Mejor álbum cristiano en español Hizo parte del álbum En Paz De Daniel Calvetti El cual ganó en el año 2009 Dos premios Arpa Compositor del año Y mejor álbum de canto autor También fue parte del equipo de producción del disco Como en el cielo De la agrupación Miel San Marcos Que recibió un premio Dove Como álbum del año en español El día de hoy Trabaja como guitarrista y productor De la cantante Noemi Prado Su esposa Roberto Prado Es un guitarrista muy conectado Con la espiritualidad Asegura Que al momento de subirse al escenario Su única prioridad Es estar a solas con Dios Probablemente de ahí viene El talento que derrocha Cada vez que lo escuchamos Perfecto Como esta clase de videos Lo ven personas que tienen Cualquier tipo de nivel en guitarra Desde gente que va comenzando Hasta gente ya experimentada Vamos a decir Que está tocando con una guitarra Fender Stratocaster Bueno el color rojo En estas guitarras Para mi siempre ha sido hermoso Siempre quiero tener una guitarra De hecho de este color Una Stratocaster roja Pero pues nomás No se me ha hecho No podré decirles Realmente por el tipo de pintura Estoy casi seguro Que es una Fender mexicana A la cual le hizo Una modificación En la pastilla Del puente Vemos que es una pastilla negra A diferencia de las dos otras Que son pastillas blancas Probablemente la pastilla Que le puso en el puente Que aquí no se puede apreciar Porque está tapando Un poquito su mano Bueno Esa pastilla negra Lo más probable Es que tenga más ganancia Ya que se escucha Una buena distorsión Y las pastillas Con más ganancia A pesar de ser simples O sea que captan Más la vibración Bueno suelen tener Este estilo de sonido Como rockero Que él tiene Lo que quiero Lo que quiero llegar Con el tipo de guitarra Es de que La guitarra que él tiene Realmente Si es una Fender Stratocaster mexicana Son guitarras De gama media Que no son muy caras Y a pesar de ello Roberto Les saca un sonido Totalmente profesional Con esto Quiero romper un poco El paradigma De que necesitas Una guitarra carísima Para sonar profesional Realmente no Simplemente a veces Una modificación Como puede ser En una O en dos pastillas O en las tres Puede hacer una Gran diferencia Hace Digamos que hace Un estilo de Flexión De la nota Muy interesante Con la palanca De trémolo Que realmente Le da mucha Personalidad A su sonido O sea Es lo que Lo que hayamos Analizado con Chris Rocha Que también me gustó Mucho Chris Rocha Al momento de tocar Si bien No hacía Cosas shred O sea Digamos que tocaba Dentro De una dificultad Normal Vaya que Hacen figuras Hacen arreglos A través de los cuales Puedes crear una Muy buena conexión Con el guitarrista Porque le dan Un estilo Muy único Realmente Aquí únicamente Trae un poco De distorsión No muy trepada Con una ganancia Promedio Una figura funky Algo tradicional Ya saben El funky Cuerdas muertas Pocas notas Y mucho ritmo Me doy cuenta Por lo menos En esta ejecución Que juega mucho Con las octavas Es decir Tú sabes La misma nota Pero una octava Más abajo Esos acordes Como power chords Pero sin la quinta Los mete demasiado En su forma De hacer riffs Ah perfecto Aquí tenemos Aquí tenemos Los pedales Que utiliza Muy bien Más o menos Ahí Tiene Es que No se alcanzan A apreciar muy bien Más o menos Veo que tiene Algunos pedales Boss Por ejemplo Creo que trae Un noise suppressor Trae un polytune Los que alcanzo a identificar Tampoco soy un experto En pedales Si no me equivoco Por acá trae Puede ser un blues driver Este azulito De la esquina Por acá Puede traer Un delay De voz Pero no estoy muy seguro Tiene como una especie De tube screamer Pero no como el original Sino como De otra marca Y tiene por aquí Algunos reverse Algunos delays Me parece Que tiene por acá Como un boost Y bueno Su pedal train Forman Por acá podemos ver Un poquito antes De que bajen La toma El amplificador Si tiene Aparentemente O sea Es un fender Pero el modelo De hecho No El no está conectado A ese Este puede ser De bajo Es que no No alcanzo a apreciar Muy bien Pero lo más probable Es que si tenga Un amplificador fender No Si si está conectado A ese fender De atrás Por acá Se alcanza A ver el cable Puede que no sea Ni siquiera De bulbos Puede que sea Un championship Un frontman Más que nada Como un championship Es probable De esto no estoy seguro Porque no se alcanza A apreciar al 100% Pero bueno Nos podemos hacer Una idea Del equipo que utiliza Ok Ese tipo De De vibratos Con la palanca Me recuerdan Muchísimo A David Gilmour O sea Tiene buenas Influencias Tiene muchísima Precisión Las notas Las toca Súper en tempo O sea Como Como un relojito Como un metrónomo Y todo este rato Solamente estaba tocando Con la pastilla del puente Entonces podemos ver Que le gusta Solear mucho Sin hacer tanto Cambio de pastillas Por lo menos En lo que hemos visto Ahorita Otra cosa Y esto es importante Es que su guitarra La tiene en perfecto estado Yo no sé Qué tipo de modificaciones Ha de haber hecho Con algún lúter especializado Pero no se desafina Utiliza muchísimo La palanca De trémolo Y la guitarra No se desafina A pesar de que No es Un modelo Muy alto De la marca Fender Mantiene una afinación Muy buena Probablemente Lo que parece Que no se alcanza a ver Podría ser Que tenga Algunos afinadores De esos que traen Unos seguritos En la parte de atrás No estamos seguros Está muy bueno Está muy bueno Su vibrato Algo rápido Esos están Están riquísimos Esos movimientos Con palanca Esos me recuerdan Por ejemplo A los solos De Steve Lucard El guitarrista El guitarrista de Toto Un poquito también Eddie Van Halen Un poquito ahí Nos suena Como el estilo De uso De palanca Del solo De Michael Jackson Miren Ahí va Ahí está utilizando Lo que me parece Como algún modo griego Aquí muchos pueden Que se estén preguntando ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces Este pedal es de delay Lo que está ajustando Es el tap tempo O sea Tú pulsas Al ritmo de la canción Para que tu delay Este más controlado Y las repeticiones Estén en tempo Entonces Es lo único Que está haciendo Baja un poco La ganancia Desde la guitarra Ok nuevamente Esto ya lo habíamos visto Un poquito Con Chris Rocha Ese manejo de delay Que recuerda mucho A Jutsu Y que a mí me encanta O sea A mí me encanta Realmente Una distorsión Muy moderada Algo de delay Y ese tipo de riffs Suena como muy No sé Como algo Fresón Me encanta Muy fresco Muy fresco Muy fresco No está de más No está de más decir Que toca súper suelto La guitarra Tiene muchísima Muchísima libertad Al momento de tocar Eso es lo que Pues se llama Soltura No veo nada De tensión Al contrario La guitarra Le queda chica La guitarra Debo decir Debo decir Que este señorón Tiene un montón De recursos En cuestión De En cuestión Teórico En cuestión Del manejo De las notas De las ideas Que toca O sea De los riffs Los punteos No Digamos Como que no te aburre Te mantiene siempre Entretenido Lo que está tocando Es como muy dinámico Cambio de pastilla Vean como pasó De Distor A Clean Sin tocar pedales Al menos Yo no vi Que moviera pedales O sea Viendo sus piernas Que fuera Y pulsar algún pedal Lo que hizo Fue cambiar de pastilla Y bajar mucho La ganancia Nuevamente Un poquito Para que vean Aquí Fingerticky Algo de delay Buenos acordes También controlo un poco el volumen ahí desde el pedal de expresión Este señor está súper pro O sea, qué buena ejecución Increíble, simplemente increíble Qué bonita forma tiene de jugar con los acordes O sea, de meterle acordes, notas alteradas, notas de paso Hacer algunos slides entre acordes Sus cuerdas muertas también, muy contundentes El manejo de ese poquito delay que le pone con ese glean Riquísimo Qué bonita y solea Octavas Con ritmo funky Cuerdas muertas Cámara de pastillas Víctor Qué perfecta elección de notas hace en todo momento Mete las notas que suenan más interesantes Cuando tú estás Ya sea a tocar una improvisación Un solo, un riff sobre una canción Puedes elegir de ciertas notas que quedan en la armonía En la familia armónica que está tocando tu acompañamiento Y él siempre elige las más interesantes Sí, las más interesantes Cámara de pastillas Cáles 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 Que hermosos bends Que bien afinados Gracias por ver el video David Gilmour Bay Helen Steve Lucater Gary Moore Que son las influencias que encuentro Muchas de las cosas que están haciendo Osea que está haciendo Roberto Estarían aplaudiendo ahorita mismo Estarían orgullosos Que buena forma eh Toda su banda Que buena manera tienen De hacer las transiciones De una canción a otra Que la falta de los que están haciendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!